hola chiquis hoy vamos a jugar con burbujas miren lo que tengo acá la señora les va a cantar una canción de burbujas la vamos a ir aprendiendo de a poquito ustedes preparen en casa así jugamos juntos bueno jugamos con la canción hay que estar muy atentos y cada vez que escuchemos la palabra burbujas tenemos que hacer muchas listos burbujas burbujas por el aire giran sin parar burbujas burbujas voy con las entinas a jugar una, dos y tres burbujas salen a jugar cuatro, cinco, seis burbujas a mi mano llegarán chicas grandes de colores vienen hacia mí bajan, suben y me gustan, me hacen muy feliz burbujas burbujas por el aire giran sin parar burbujas 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 voy con las burbujas a jugar son burbujas de colores las puedo tocar burbujas si se quedan en mis manos las puedo yo tronar las aviento en el cielo parecen bailar no me canso de mirarlas quiero muchas más burbujas 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 por el aire giran sin parar burbujas 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 voy con las burbujas a jugar burbujas burbujas Noa les va a dar la receta para hacer burbujas. ¡Vamos, vamos todos a jugar! Alguien me ha dicho, alguien me contó que las burbujas son agua con jabón. Alguien me ha dicho, alguien me contó que las burbujas son agua con jabón. Por eso mezclo, que mezclo el agua con jabón. Soplo en un aro burbujas por un montón. Mezclo, que mezclo el agua con jabón. Soplo en un aro burbujas por un montón. ¿Quién las atrapa? ¿Quién las detendrá? Estas burbujas no paran de explotar. ¿Quién las atrapa? ¿Quién las detendrá? Estas burbujas no paran de explotar. Por eso mezclo, que mezclo el agua con jabón. Soplo en un aro burbujas por un montón. Mezclo, que mezclo el agua con jabón. Soplo en un aro burbujas por un montón. Unas son grandes, otras no lo son. Flotan, que flotan a mi alrededor. Unas son grandes, otras no lo son. Flotan, que flotan a mi alrededor. Por eso mezclo, que mezclo el agua con jabón. Soplo en un aro burbujas por un montón. Mezclo, que mezclo el agua con jabón. Soplo en un aro burbujas por un montón. Soplo en un aro burbujas por un montón.